Edis, cuéntame. Esta era festórica. No había casas, ni pisos, ni coches. Se vestía con pies de animales. Y había edificidad. Y vivía en cuevas. Y si se mancaba, cogía hojas para pularse. Se colentaba. Y lo guardaba en cestos. Para hacer las armas, cogía palos y piedras. Y se iluminía copias de animales. Y hacía dibujos. ¿Verdad? Muy bien, Denis.